Los ponen el sobreviviente Venga amigo, que mal hemos empezado Comprar, ahí quedo Ahí quedo, la chinga esta va a saltar y corre mas Ay wey Un poco tambien al pinche spoiler lo revisas wey Ah esta muy calladito no? Si wey Mierda man Que perro es este wey Ah pero hay agua turbia No pero es turbia Si Esa la tienes que Esa la tienes que poner a coser wey A hervir para que se Para que se haga agua Para que se hagas una sopa de amoeba Bien cabrona Ay 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 Para que te sirve la bolsa de sangre Ais Ya salte Ya salte No me te espantas mas tu que yo no Es que tu me espantas a mi Oió Estas bien pinche feo Nooo No me he visto Es que no lo estalqueado Si No ... como no no mames yo no tengo una titán tengo dos yo creo que me están más chidos yo no más ¿cuántos FPS te corres este juego con las titán ¿Dónde está el Kertel? ¿Dónde está el Kertel? ¡Pam! Vamos a alcanzar ese perro. ¿Dónde se metió? Ahí va. ¿Dónde va? El objeto necesita reparación. Agarra, a veces como eso. Ya casi piche acá la puerta. Ya casi está la Kertel. Este güey está abriendo un objeto fuerte. Pera pequeña, vegetales Yo sé que nada más me corra 60 FPS Bueno, ni siquiera llega a 60 ¿Qué joder estás jugando el ARK? Necesito más power, nada más El ARK siempre llega a 60 El Black Flak ¿Cuál es ese güey? ¿Dónde se fue el Jorrest? ¿Qué joder? ¿Qué joder? Mira que lo esperé ¿Pero hacen un crit que está gratis güey? ¿Pero pirata? Una caja de correr ¡Oh, qué güey! ¡Cuidata güey! ¡Cuidata güey! ¡Cuidata güey! ¿Quién? ¿Qué dices? ¡Ese pinche juego original cabrón! ¡Pero está gratis! ¡Mérgale, yo un tiro! En una caja encontré plomo güey Oh, este güey, ¿qué cual? ¡Ah, este pinche cabrón de espera güey! Bueno, el plomo te sirve güey Para... Para plomear Para hacer las balas güey No, claro ¡Chale, chale, mijo! ¡Chale, mijo, chale! ¡Chale, mijo, chale! ¿Qué te dejamos? Que lo perdimos A ver, yo lo perdí ¿Está jugando, Kalaka? Assassin's Creed, Black Flak A ver, comparte A ver, comparte Comparte pantalla con la cama ¿Te va a cuantos? ¿A 15 o a 20? ¿A 20? ¡Ah, perro! Espérate, espérate Espérate, puto GTS Tienes dos GTS 450 Yo... Yo tuve dos GTS 450 Hace como cuatro años, ¿sí? ¿Cuál es el puto, güey? ¿Cuál es el puto, güey? ¿Cuál es el puto, güey? Muere el tu perro, por marica Infección, infección ¿Cómo me tienes infección? No, visa Para no rimar, me dicen ¿Eh? ¿Eh? ¿Me la vais a pegar? Ahí quedó De cualquiera son Se encuentran los mapas Y se hace pasar por el otro vato Ahí quedó, papo Están chidos los gráficos, señor Vanille Contrao